Música Amigos de Papa Milo, Raúl y Caídas, una lucha la verdad espectacular esta noche Carón, te cedieron con todo, tú y la hiedra, tablazos, sillazos, hubo todo en esta revancha Así es, este, creo que fue mucho lo que, el coraje que nos tenemos las dos Creo que en este encuentro salí un poquito lastimada, pero de modo es parte de, y qué decir, con mucho coraje Este, no sé qué quiera hiedra, creo que ya, yo de mi parte ya estoy cansada del mano a mano ¿Qué quiere? Mi máscara, mi cabellera, ahí está, porque yo ya estoy cansada de que nada más sea un mano a mano, nada más así Que sea de apuestas ¿Perdiste la lucha finalmente? Así es, perdí la, perdí el encuentro, más no la guerra Ya no fue lo mismo que hace 15 días, ahora sí te salió una hiedra muy brava Así es, así me gustan respondonas, pero creo que no se fue limpia ¿Cómo te sientes esta noche? Te vemos dolida, vaya, no hemos visto a la caronte de otras, de otras noches triunfadoras Aquí en la arena del colección Papa Milo, te vas muy lastimada La verdad es que sí, me duele, me duele mucho la cintura, pero qué decir, es parte de, es la adrenalina, el coraje Pero creo que me voy con la satisfacción de haberle rompido la máscara Bueno, ella es la hija de Caronte, esta noche en un duelo espectacular Golpes, sillazos, tablazos, de todo hubo esta noche aquí en la arena del colección Papa Milo ¿Qué sigue? La hiedra y Caronte, además José Zapata tienen la última palabra La hiedra y Caronte, además de la misma palabra